¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están las pibas? ¿Cómo están los viajones y las viajonas? Amigo, hoy tema interesante. Tengo unas ganas de escuchar esto. Esto le voy a ser sincero. Hace dos días que lo descubrí, pero no tenía tantas visitas. Y dije, bueno, lo voy a guardar por las dudas. Dicho y hecho, se fue viral. Estamos hablando de Anto Fresón, ¿ok? De Nathan Elcano y Macabélico y Manzi. Tengo idea quién es. Pido mil disculpas y no quiero faltar el respeto, pero no sé quién es Manzi, ¿ok? Pero el video es de él, así que un shoutout para él. Es un video que dura dos minutos. Me imagino que es un featuring que armó con él mismo. No sé si es una persona conocida o no. Me gusta no investigar y que ustedes me cuenten, porque por más que yo vaya y diga, ah, bueno, tienes tantos suscriptores, eso no significa nada. Así que me gustaría que me lo expliquen ustedes. Pedirles, por favor, gente, que comenten mucho, likeen mucho los videos, porque estoy medio shadow van. No se están mostrando los videos. Si pueden ir al canal van a ver que las visitas bajaron un poco. Así que si pueden ayudarme con un like, amigo, ahora más que nunca me ayudan, una barbaridad. Pero bueno, gente, dicho esto, vamos con Anto Fresón. Bueno, vamos a ver qué onda. Esto es muy cortito. No sé con qué esperarme, pero bueno, tiene muchas visitas. Tiene letra, lyric, todo. Escuchen. Si quieren más de inteligencia artificial, por favor, quiero armar una miniserie de inteligencia artificial. Así que todo lo que tengan que esté bueno, que esté copado, que creen que le va a interesar a la gente, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Vamos. A ver, esto es inteligencia artificial, muchachos. Vamos a ver si se nota mucho. Un millón de visitas, amigo. Por algo tiene un millón de visitas, no sé. Se nota, se nota, se nota. Pero suena increíble. Y qué raro escuchar la voz de Natta en algo así. ¿Por qué quieres que le quita todo el estrés de mi punta y el cinturón? Que ya mire, dos o tres bancarios. La troca traigo varios, hoy que es uno más a veces que le caiga todo el barrio. Dímelo, dímelo. Más pedido y más acción. Pa' tu baby un culetón que no quieres. Este bajón. El ritmo está muy bueno. Me quiero ver a la verga el pinche estrés. Traiganse toda la frota para seguir la de diez. No hay trato. A la verga los contratos y se pone a... Che, está bueno esto, amigo. Está bueno. Gente, ¿lo habían escuchado esto o no antes? Para seguir la de diez. No hay trato. A la verga los contratos y se pone a tomar frío. Los tomamos de rato. Me dicen que ya deje de tomar. Les digo que no. Porque así me gusta andar bien los cócteles en el mío. Yo no la escucharía en la ralea. No hace falta que digan que la fiesta ya empezó. Y cuando nos ven en el antro, ahorita hay el fresón. Me dicen que ya deje de... Hay el fresón. El fresón es como el cheto. Como el tincho. Como el... 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 Fifi. Como... No sé si se entenderá. Pero es así. De tomar les digo que no. Porque así me gusta andar bien los cócteles en el millón. No hace falta que digan que la fiesta ya empezó. Yo te lo veo bien en el antro, ahorita hay el fresón. Y cuando nos ven en el antro, ahorita hay el fresón. ¡Wow! ¡Qué raro, ¿no? ¿No? Arriba la bandera, compa Manchi. Trae un bif azul. Toda la fruta llena de un... Me pide que me baje el exo por un Red Bull. ¿Por qué quiere...? Ose, es bueno el Manchi, ¿eh? No sé si es rapero. No sé si es rapero. No sé si es rapero. Es re contra conocido, amigo. A ver. No sé, qué sé yo. Pero... O no. Pero... Rapea bien. Que le quite todo el estrés. Mi pan del cinturón. Que ya mire dos o tres. Contrarios. En la droga traigo varios. El Jesús no más a vista que le caiga a todo el barrio. Contento. Primo, vamos por el queso. Que esa noche es de tomar. Todos son rato contentos. Me dice que ya dejé de tomar. Les digo que no. Porque así me gusta andar bien. Lo corté bien al millón. No hace falta que digan que la fiesta ya empezó. Se hace muy raro ver el ritmo. Tranquilata. Momentos que mantienen humilde el nata, bro. Che, muy bueno. Bueno, gente. Esa fue la mini reacción del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nathaniel Cano con Macabélico y con Manzi. Ok. Anto Fresón. Gente, por favor. Likeen mucho los videos últimamente. Porque como dije en la intro. Estoy recontra de Shadowban. Los videos por alguna razón. No están teniendo tantas visitas. No se están mostrando. Entonces. A ver. No les gustaría que un video mío. Si les gusta ver mis videos. No les aparezca. Así que por favor. Likeen. Así se visualizan. Y nada, gente. Suscríbanse. Sé que estamos a nada. Ya las 60.000 suscriptores. Y si quieren más temas con inteligencia artificial. Es cuestión de pedírmelo. Porque yo hay veces que no me entero. Así que me lo dejan acá abajo. Y yo contento. Al último de finalizar el video. Te va a aparecer mi otro canal de YouTube. Chuncano. Ok. O si no. Vas a tenerlo acá en la descripción. Junto a mi link de Twitch. También que estoy en directo todos los días. Y mi Instagram. Que me encantaría que pases por ahí. Que me sigas en algunas redes. Se hará ha sido un montón. Pero nada. Gracias por ver este video. Gracias por tu like. Por tu comentario. Por tu suscripción. Posiblemente por ver. Y nos estamos viendo mañana. Con un rato. Y yo no estoy loco. Me veo en fotos. Y repiro poco. Abajo del agua no puedo vivir.